Bienvenido al canal de audiolibros de Cristina Ingrid B. Mensajes de confianza para niños en una nueva escuela. Hola, soy Mariana de Anquín y estoy encantada de tenerte aquí. Si estás escuchando estas palabras es porque estás embarcándote en la emocionante aventura de una nueva escuela, rodeada de nuevos compañeros y maestros. Aunque quizá te hayan dicho que ser el nuevo de la escuela apesta, déjame decirte que eso no es verdad. Podemos aprovechar esta experiencia y vivirla como una gran aventura. Con el tiempo te irás sintiendo más seguro y tranquilo, y te darás cuenta de que no estás solo en esta experiencia escolar. Sé que hoy puedes sentirte nervioso o tal vez te preocupe no conocer a ningún niño o niña de esa escuela. Quizá estés imaginando situaciones que te asustan, pero tranquilo. Es normal sentirse así frente a lo desconocido. Por eso, para ayudarte a sentirte más seguro y acompañado durante esta nueva experiencia, te invito a escuchar unos mensajes especiales que he preparado especialmente para ti. Son mensajes poderosos que te darán fuerza, coraje y mucha confianza para enfrentar cualquier situación en esta escuela. Verás que ser el nuevo alumno puede ser una oportunidad emocionante para conocer nuevos amigos increíbles y vivir nuevas aventuras. ¿Listo para comenzar? Primero busca una posición cómoda que te permita relajarte, ya sea sentado o acostado. Ahora vamos a preparar nuestra mente y nuestro cuerpo para recibir estos mensajes positivos y poderosos. Cierra los ojos y vamos a realizar juntos tres respiraciones profundas. Comencemos. Primero inhalamos profundamente por la nariz y exhalamos suavemente por la boca. Toma aire otra vez por tu nariz y ahora suéltalo lentamente por tu boca una vez más. Toma aire por la nariz y suéltalo de nuevo por la boca despacito. Muy bien. Lo estás haciendo genial. Sigue respirando así para que tu respiración se vuelva más lenta y profunda con cada inhalación y exhalación. Inhala por la nariz y exhala suavemente por la boca. Ahora vas a escuchar algunos mensajes que he preparado especialmente para ti. Algunos de estos mensajes te los diré en susurros, como cuando hablamos en secreto o muy bajito para que solo tú puedas escuchar. Los susurros son poderosos porque ayudan a que tu memoria guarde estos mensajes para siempre. ¿Te van a encantar? Te voy a pedir que cada vez que escuches un mensaje que te gusta mucho o que necesitas recordarlo, coloques tu mano sobre el corazón y des un suave golpecito. Este gesto será una señal para tu cerebro, indicándole que guarde y proteja este mensaje en tu corazón para que lo tengas siempre contigo cuando lo necesites. Comencemos a escucharlos. Te van a encantar. Estás listo para hacer nuevos amigos y conocer a personas increíbles. Cada día te sientes más cómodo y seguro en tu nueva escuela. Eres muy inteligente y puedes aprender muchas cosas nuevas. Eres valiente y capaz de enfrentar nuevos desafíos. Pides ayuda siempre que la necesitas. Encuentras nuevos amigos y amigas en esta escuela. Tus maestros están listos para acompañarte y ayudarte. Tus recreos se convierten en momentos de mucha diversión. Tu curiosidad te ayuda a explorar y descubrir todo lo que esta escuela tiene para ofrecer. Eres único y especial y tienes mucho que aportar a tu nueva escuela. Estás rodeado de maestros y compañeros que te apoyan y te animan. Puedes adaptarte fácilmente. Tus habilidades y talentos son bienvenidos aquí. Cada nuevo día en la escuela es una oportunidad para aprender, crecer, disfrutar y conversar con un nuevo amigo. Estos mensajes te ayudarán a fortalecer tu confianza y coraje recordándote que tienes el poder y la capacidad para adaptarte y prosperar en tu nueva escuela. Recuerda repetir estos mensajes en tu mente y colgar carteles con tus mensajes favoritos donde puedas verlos todos los días. Tú puedes hacerlo. Gracias. Y nos encontramos en un próximo audio. Con mucho cariño, Mariana. Gracias por escuchar. Gracias. Gracias.